Mi querido Jorge Carranza, el micrófono es tuyo. ¿Cómo estás esta mañana? Te saludo, buenos días. Muy buen día, Rock. ¿Cómo estás? Bien, mi rock and roll. Rock, el día de hoy vamos a hablar del neuromarketing. ¿Qué es el neuromarketing? Te platico, Pedro, que las neurociencias ya no son un área limitada a laboratorios o investigaciones. Ha cambiado para convertirse en instrumentos para candidatos, figuras políticas y públicas. Y al día de hoy el llamado neuromarketing ha super perfilado la venta de ideas y propuestas que determinan una posible elección de marcas, empresas. No solo en el comercio, sino también en la arena política, dando lugar al llamado neuromarketing político. La efectividad de esto se sustenta en el campo de la política en que las decisiones se toman basadas en la emoción y no en la razón. El neuromarketing estudia los procesos cerebrales de las personas y sus cambios durante una posible toma de decisiones. Al momento de tomar una elección, ya sea de una compra o de una elección. Dichos cambios que se registran en el cerebro nos permiten predecir, Pedro, la conducta del consumidor y hallar las manifestaciones más relevantes que impulsa a los consumidores. El neuromarketing, mediante herramientas que en otros tiempos hubieran sido exclusivas de laboratorios, identifica las zonas del cerebro que se activan durante el proceso de compra. Ahora, una pregunta que puede surgir, ¿cuáles son las herramientas que se utilizan para este neuromarketing? Una de ellas, por ejemplo, es la resonancia magnética funcional. Esta técnica, Pedro, monitorea las funciones fisiológicas, lo que está pasando fisiológicamente en el cerebro cuando una persona ve o recibe un mensaje. Otra es la encefalografía. Esto permite medir los cambios eléctricos en el cerebro al recibir un mensaje. Como quien dice, Pedro, ya al día de hoy se puede saber con exactitud médica qué mensaje o cómo se tiene que decir un mensaje, idea o campaña para que sea comprada por el público que nos interesa. En el plano comercial esto parece fenomenal. Se puede saber cómo vender un producto o un servicio a una persona y qué puede ser lo peor que pase, Pedro. Lo compro, lo uso y no me gusta y no lo vuelvo a comprar. Pero, ¿qué pasa en el ámbito político? Con el producto que se compra no lo puedo desechar y me tengo que quedar con él tres o seis años. Ahí es, Pedro, donde creo que el tema ético toma un valor crítico. ¿Hasta qué punto se puede utilizar la tecnología y las neurociencias para literal leer el cerebro de las personas y hacerlas comprar a un excelente gobernante o en su defecto una porquería de gobernante y que no se ha visto como que fuimos utilizados? Ya no estamos hablando de tendencias o suposiciones de qué estrategia seguir conforme la respuesta. Estamos hablando de manipular el cerebro y el mensaje. Pedro, la verdad es que nunca me he considerado un purista del romanticismo mercadológico, ni mucho menos. Y siempre he estado a favor de explorar nuevas formas de entregar un mensaje, pero un mensaje verdadero, un mensaje claro y sin doble cara. Y eso creo, Pedro, en la política no existe. Creo que la regulación de este tipo de dinámicas es necesaria y que si se van a utilizar también sean para el otro lado y que veamos cómo reacciona el cerebro de la persona que esté emitiendo ese mensaje. Mucha gente, Pedro, puede estar diciendo qué pasa con este histérico. Y no creo que es histeria, creo que es conocimiento el que tengo. Por ejemplo, Pedro, de las malas decisiones que nos pueden traer un muy buen trabajo de neuromarketing, tendríamos que ver el sexenio de EPN, Enrique Peña Nieto y de AMLO, Andrés Manuel López Obrador. Porque ambas campañas estuvieron soportadas en costosísimos estudios de neuromarketing. ¿Ustedes creen que la boda de EPN y la gaviota de Enrique Peña Nieto fue solo alguien que se le ocurrió en Televisa? La verdad es que no. ¿O creen que de repente Andrés Manuel aprendió a moderarse en su carácter? La respuesta también es no. Hubo un estudio médico en cerebros analizados de cómo recibían este mensaje. Repito, Pedro, ¿hasta qué punto el resultado va por encima de la ética? ¡Qué bárbaro! Sí, aquí estamos hablando de este impulso inexplicable, extralógico, de lo que nos lleva a una supuesta decisión que en el fondo es un impulso. Y el impulso no sé hasta qué punto esté comprometido con un acto responsable o bien con un acto que no tiene una aparente explicación lógica. Entonces, entra en el terreno de la extralógica. Y por eso a veces tenemos grandes gobernantes en la historia o verdaderas porquerías. Y esto es parte de la neurológica que aquí nos propone mi querido Jorge Carranza. Como siempre, nos has dejado pensando. Gracias, Roca. Gracias a ti, mi querido Pedro. Hacemos un corte y regresamos para hablar del vintage que nos trae el señor Carlos González Gamios también.